Oh, oh, hey, hey. Y si nos plantamos, el que va a morir eres tú. Tú eres ratatá, pero yo siempre tú, tú. Yo te mando tu plomazo a la batata por Bluetooth. Cuando dices aquí, no queremos caretú. Te mocho la cabeza en el patio del botú. Tal vez tú te haces loco, no te he dicho tus hermanos. Que yo no corto cara, tengo un pele de aberto. Te voy a enseñar con tu rapa que aprendas. Te voy a por lo mismo tuyo, mi pana, pero no tome ofrendas. Este diablo no es que lo que enfrenta. Tú no tienes cadenes. Duras 10 minutos, cuando te prendas, voy a acabar. Yo te llevo como 20 para el juego. El más picante de la nueva mi pana no eres tú. Vino con estas rayas, tía de la U. La galleta de esta L pasó despacito en vivo.